Entonces mira, te voy a hacer un video, o sea te estoy explicando, pero te voy a hacer un video como las van a armar, ¿verdad? Haz de cuenta que ya tienes esta aquí, le van a meter sus tornillos, la atornillan, atornillan la parte de aquel lado, ahorita la voy a traer para presentarla, atornillan esta, atornillan esta otra, atornillan esta otra, y ya teniendo las atornilladas, las paran en su propio, en sus propias bases, las paran de manera individual, paran esta, paran esta otra, entonces si, las unen ya paradas, y después tengo una tercera escalera, que va a ir en este hueco de aquí, para unirlas, ya quedan unidas, se atornillan, y ya tienes tú las mesas cerradas, así unidas como se ven aquí, con la escalera del medio, y ya por la otra cara, que es la vista, ya la tienen unida, ya nada más para ponerle los moños. ¿Estamos de acuerdo?